Hola a mis amigos de Micondominio.com, soy la doctora María Primera, gerente médico de la empresa OTC Instrumental. Somos una empresa médica encargada de prestar servicios de desinfección y sanitización de ambientes, con la finalidad de eliminar de esos ambientes o espacios los agentes patógenos, bacterias, virus, hongos y esporas que puedan causar infecciones o enfermedades en los individuos.